Con 177.000 hectáreas, Panamá es el país con más manglares de Centroamérica. Son verdaderas maravillas de la naturaleza y un gran escudo natural contra el cambio climático. Esto porque su capacidad para captar dióxido de carbono es excepcional. Solo ocupan el 1% de la superficie total de los bosques tropicales de todo el mundo, pero absorben hasta 5 veces más de dióxido de carbono. Así lo explica la directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá, Rosilena Lindo. Para poder absorber los gases de efecto invernadero, ese carbono que se encuentra en la atmósfera y lo fijan en sus hojas, lo fijan en sus raíces, lo meten en el subsuelo. Los manglares son también un gran aliado para que el país cumpla con el Acuerdo Climático de París. Este acuerdo busca conseguir que el aumento de la temperatura a finales de este siglo quede entre los 1,5 y 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Esa es la frontera fijada por la comunidad científica para que los efectos del cambio climático no sean desastrosos. Para lograr este objetivo, los 195 países firmantes se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde los humedales de Punta Chame, Isis Pinto, bióloga del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, explica otras características de los manglares. Es muy importante también para la protección de los flujos de agua. Recordemos que el manglar es como una zona de transición entre la parte marina y la parte de agua dulce. Los llamados bosques azules también juegan un papel fundamental en el ciclo de la vida de algunos peces, de camarones o de las langostas.